Ok, entonces ahora vamos a escuchar al señor David Jaramillo, él es de JCJ Produce de Nueva York. El tema principal de hoy va a ser comercio y distribución de alimentos hortocritículas en el área metropolitana de Nueva York. Los temas a tocar van a ser la introducción de JCJ Produce y sus productos, importación, legalización de dichos productos, el mercado del área metropolitana de Nueva York, canales de distribución y por último vamos a hacer unas recomendaciones como comprador que soy. ¿Quiénes somos? JCJ Produce es una empresa que establecía más o menos hace 10 años. En sus comienzos se dedicó al 100% a la comercialización de hierbas aromáticas, especialmente desde Colombia, mi país de origen. Por necesidad de clientes que nos pedían otra diversificación de productos y por el mercado en el que estamos, pues decidimos agregar dos líneas principales, dos líneas muy importantes, la línea de los tropicales y la línea de los vegetales. Hoy en día el mercado de las hierbas se ha convertido en un 43% del negocio nosotros, comparado un 100% que fue en los primeros 4 o 5 años. A continuación les voy a mostrar los productos principales, que son de las hierbas, los tropicales y así mismo de los vegetales. Las hierbas, los nombres están en inglés, pero fácil encontrarlo en español, les puedo repetir algunos de los nombres. La albahaca, el basil, el bélis como laurel, chervil, chives como el cebollín, cilantro, bid, romillo de limón. Esos son productos que yo sé que en Perú los tienen hoy en día. Tengo conocimiento que entran por el lado de Miami, no directamente a Nueva York. Nosotros movemos muy buena cantidad de productos, son productos muy perecederos, pero que si son manejados correctamente, sirven. Te aguantan bastante. Los países de los cuales traemos los productos actualmente son Colombia, Israel, México y Estados Unidos. Colombia siendo uno de los principales lugares que nosotros tenemos operación propia allá, donde los cultivamos. En la parte de abajo podemos observar cuatro fotografías. La primera es la fotografía de la albahaca, la segunda es la del laurel, la tercera es la menta y la cuarta es el basil thai, el thai basil. Es un tipo de semilla de la albahaca que es muy común para los asiáticos. Fuera de la hierba nosotros nos metimos por lados tropicales. O sea, como les comentaba anteriormente, muchos de nuestros clientes nos preguntaban que qué otros productos nosotros teníamos para ofrecerlos. Nosotros viendo la necesidad y queriendo descomplementar nuestro portafolio, nos empezamos a meter por el tema, por lados tropicales. Aquí mencionamos unos cuantos. Yo quise poner algunos nombres extraños, porque lo más seguro muchos de ustedes no los conocen. Y lo hice a propósito, porque me gustaría que me preguntaran qué productos son, qué productos ustedes los busquen en el Perú, por si los tienen. Porque quedaría una oportunidad de comercio, de comercialización desde Perú para acá en esos productos. Tenemos el apio, no es el apio regular que conocemos en el país mío, que es el verde y largo. No, no, esto es la raíz, el apio. Tenemos el pan de agua, también conocido como panapén. La sidra, la yuca, llano blanco, coco seco. Malanga coco, yautia liga, yautia blanca. O sea, los plátanos seguro que los conocen. Pero todos esos productos que les acabo de mencionar, si no los conocen, dirán, bueno, que los buscaran en internet o que me preguntaran, para que podreselo explicar y a ver si se puede hacer algo desde el Perú. Nosotros esos productos actualmente los traemos de Colombia, como les mencioné anteriormente, nosotros tenemos operación allá, nos facilita la traída de ese producto. México, de México traemos lo que es la malanga coco. Costa Rica, Costa Rica es un país que se ha vuelto muy interesante en el tema de tropicales, se ha vuelto muy fuerte, se ha acompañado muy grande, han estado allá por el tema de logística, que es una logística muy favorable, precios baratos, lo cual lo ayuda a ser muy competitivo en el mercado. De allá traemos mucho lo que es la sidra, la yuca, la yautía, lo que es la yautía liga, la yautía blanca, y el llano blanco. Tenemos a Nicaragua, Brasil. Nicaragua es un país que está naciendo en el tema de los tropicales. Ha tenido un problema de logística, tengo entendido que en los próximos años le van a construir puertos, o sea, que se lo podría poner en el mapa en el tema de los tropicales. O sea, va a ser un país que puede tener mucha fuerza. Tenemos Brasil, nosotros tenemos el llano de Brasil, el llano de Brasil. La República Dominicana, otro país muy interesante en el tema de la logística. Es un país que se ha vuelto muy fuerte en temas tropicales y vegetales, por lo mismo, por la logística. Tiene buen transporte marítimo y transporte aéreo, transporte aéreo muy barato. De ahí nos movemos a Ecuador, Honduras, Ecuador es muy grande en plátanos. Bueno, nos movemos para la otra línea de productos, que son los vegetales. Actualmente notan vegetales, yo solamente mencioné unos cuantos aquí, pero es importante notar las lechugas babies, las mini lechugas. Yo sé que Perú es grande en eso, tiene buenos exportadores. Entonces, actualmente yo compro de Colombia y compro de Miami a proveedores que traen de Perú. No lo hemos hecho directamente de Perú porque en mi experiencia en el pasado, haciendo la búsqueda de esos productos, me encontré con que la logística aérea de Perú para Nueva York es un poco complicada. No sé cómo estará hoy en día, pero es algo que es muy interesante mirar. Es un mercado que todos los días va creciendo. O sea, que si se puede ubicar un buen sistema para traerlo aquí directamente a Nueva York, es algo muy interesante. Algo muy interesante. Los nombres están en inglés, otra vez, alguna pregunta me la pueden hacer. Tenemos los baby vegetales, esos vegetales los traemos de Guatemala. Lo que son las baby zanaholias, baby zucchini, el sunburns, el french beans, todo eso viene de Guatemala. Tenemos los que es radicchio, ajo pelado que viene de China y pimentones que vienen de la República Dominicana. Lo que le mencionaba ahorita del producto traerlo directamente a Nueva York, la experiencia mía como comprador es que cuando traemos productos por otros puertos de entrada, o sea, como conocemos, como lo dice la ley de Estados Unidos, por donde el primer puerto donde llega el producto es donde tiene que hacerse la nacionalización. ¿Qué pasa? Si tenemos un avión que viaja de Perú, Miami, Miami, Nueva York, no nos sirve. Por la razón de que hay que hacer la inspección en Miami, tiene que bajar el producto del avión, pasar todo en la parte de aluana, la inspección, y después conectarlo. En ese baje, en ese baje del avión, la carga de aliana afuera, se calienta, crea un problema de calidad muy grande. Entonces nosotros preferimos manejar todo directamente, que diría que a Nueva York, porque así no los controlamos más que la cadena de frío, controlamos más el producto. Y vamos a hablar un poquito más de eso en la siguiente slide. La importación y legalización de los productos. Esto es como para complementar lo que acabo de hablar. Yo hice esta diapositiva empezando desde el exportador. Perú, es muy importante empezar desde allá. Es muy importante que el exportador, ustedes, conozcan el proceso de cómo llega la mercancía aquí y qué es lo que hay que hacer para poder nacionalizar esta mercancía. ¿Por qué es importante? Porque tienen que ver cuánto tiempo toma, qué requisitos toman, para que sean conscientes y sepan de que hay que trabajar en un producto de alta calidad, hay que manejar muy bien el producto para alargarle la vida. No es que llegó el producto a las 2 de la tarde en el avión y que lo podemos sacar a las 3. Vamos a tomar un proceso. Empezamos con el exportador. El exportador, en el país de origen, así lo manejamos en Colombia, lo manejamos en México, en otros lugares, tenemos un agente de carga. Ese agente de carga, ¿qué hace? Es el encargado de manejar todo lo que son las reservas, papeleo entre el exportador, las aerolíneas o las navieras. Es muy importante tener a esa compañía o ese grupo de personas trabajando para uno. Tiene un costo, sí lo sabemos, tiene un costo, pero ellos hacen eso todos los días, en el diario, saben que se necesita. Por ejemplo, que es necesario tener en la facturación el número del FDA del exportador, que es necesario tener en la facturación el nombre correcto, la dirección correcta y el número del FDA del importador. Esas son cosas claves. Entonces, ese agente de carga va a facilitar todo el proceso y cualquier error que se pueda cometer. Al final del día, nos ayuda en el proceso aquí en los Estados Unidos. Entonces, vamos a exportador, agente de carga, agente de carga, aerolíneas y navieras. O el producto llega aquí, tiempo de tránsito, llega a Estados Unidos. Pongo la aerolínea y la naviera primero, porque son los que van a manejar el producto y los papeles inicialmente aquí. Aquí después van a ver, dice, broker. ¿Qué es el broker? El broker aquí en este caso no es alguien que le va a dar una comisión ni nada de eso. Aquí le llamamos broker como a un agente de carga de allá, pero lo único que hace es encargarse de lo que es la legalización de la mercancía en el país. El broker se comunica con las aerolíneas, con las navieras, con nosotros, en el momento que hay un problema o falta algo. Pero más que eso, se comunica con Customs, que es la aduana, y con el USDA. Customs es el que chequea que todos los papeles, que todo está en regla, que el exportador ha cumplido con toda la información, que el importador tenga toda la información al día. Después de que ellos liberan la carga, la carga pasa parte a manos del USDA. ¿El USDA qué hace? El USDA manda a un inspector al área donde está la carga. Van a inspeccionar la carga físicamente. Miran la carga, miran el producto. Ahí es donde pasan muchos los problemas. El inspector llega, agarra el producto, una caja al azar, la abre, inspecciona el producto. ¿Qué está buscando él? Él está buscando animalitos, o sea, insectos. Está buscando insectos. Está buscando enfermedades. Ellos a veces sacan muestras y las llevan a los laboratorios a ver, para ver qué tipo de enfermedades puede tener, qué tipo de bacterias, para qué químicos han utilizado, para evitar a mucha gente, que la gente se enferme aquí en el momento de consumir el producto. Cuando se hace una inspección, varias cosas pueden pasar. Una, el producto pasa bien, no hay problemas, nosotros podemos recoger el producto y llevarlo para la bodega. Dos, le encuentran un animalito. Ese producto se va al laboratorio donde es identificado. Si identifican el producto y tiene que ser tratado, el fumigado. Después de la fumigación, nosotros lo recibimos. Si identifican el animalito que no hay problemas, nosotros retiramos la carga. Si identifican el animalito que no puede ser tratado, hay que destruir la mercancía. La parte de la destrucción no es algo que pase muy común, pero pasa. Pasa de vez en cuando. Después de la fumigación, ya nosotros recogemos el producto, el cambio es refrigerado. Todo este proceso pasa en refrigeración. Nosotros, en el caso de nosotros, nosotros tenemos empleados de nosotros en el momento de la inspección para asegurarse que todo, en el momento de que llegue la carga, tenemos gente que chequea que la carga la metá en la nevera, que la inspección se haga, después de que se haga, nosotros mismos transportamos la mercancía al lugar de fumigación y nosotros mismos recogemos la mercancía del lugar de fumigación. Todo el cambio es refrigerado para mantener la cadena de frío. Vamos a hablar un poquito sobre el mercado de aquí en Nueva York. La población aquí en Nueva York, en el área triestatal, que eso estamos hablando de Nueva York, la parte norte de Nueva Jersey y Long Island. Habemos más de 23 millones de habitantes. Hay una aglomeración de gente aquí bastante importante. ¿Qué es lo bueno de eso? Es un mercado grande. Es muy bueno para volúmenes. Se maneja mucho volumen de cualquier mercancía. De hecho, mucha parte de la mercancía que entra por Miami la suben para acá en camiones. Eso es bueno, eso ayuda a que uno pueda mover más volúmenes y todo eso, pero así mismo también lleva a competencia. Porque es un mercado que es muy deseado por la gente por la misma razón. Hay mucha competencia. Pero la competencia es buena y es mala. ¿Por qué es buena la competencia? Porque no vuelve a todos mejores. Es mala porque se trabaja con márgenes más difíciles. Nueva York se ha distinguido por algo y es que es un mercado exigente. A diferencia a veces de mercados como Miami, en Nueva York se exige mucha calidad, presentación y servicio. Antes que precio. O sea, el precio es un mercado competitivo, pero calidad, presentación y servicio es una de las cosas más importantes. Otra cosa que yo quise mencionar aquí fue que su población es muy diversa. O sea, aproximadamente 36% de sus habitantes son así en otros países. ¿Qué es eso? ¿Qué oportunidades crea eso? ¿Qué oportunidades de introducir nuevos productos? Aquí la gente es más abierta a tratar cosas nuevas. Aquí el americano es... Tú ves el americano comiendo comida colombiana, comida peruana, comida cubana. O sea, tratan diferentes cosas, no están tan cerrados. Porque todos estamos mezclados. Hay una mezcla muy grande. Entonces, este mercado creo que es muy importante para cualquier empresa que quiera introducir un producto nuevo. Creo que es el mercado por donde debe empezar. Vamos un poquito a la parte de la distribución. En este caso, si hubiera una diapositiva, nosotros estamos en la parte inicial de la cadena de la distribución. ¿Por qué? Porque somos importadores. Porque somos la primera entrada aquí al país. Nosotros no le vendemos a restaurantes, nosotros no le vendemos a supermercados. Nosotros le vendemos a las compañías que lo hacen. A esas compañías. ¿Por qué esas compañías nos compran a nosotros? Yo les... Y no compran en directo, muchas veces. Yo les decía, les retrababa ahora que ahora el mercado es más exigente, quieren calidad, quieren servicio. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros recibimos la mercancía en nuestras bodegas y es chequeada. Nosotros chequeamos caja por caja antes de que salga. Caja por caja. Le hacemos el chequeo a ti antes de que salga. Siempre cuidando la calidad y el servicio. A nuestros clientes, nosotros no les llevamos una vez por semana. Todos los días. Le hacemos las entregas diarias. Ellos piden 20 cajas, 20 cajas se lo llevan. Así ellos corren un inventario más bajo y nosotros somos los que tomamos el riesgo. Nosotros somos los que controlamos la calidad, nosotros somos los que hacemos el trabajo. Ellos solamente reciben la mercancía y la distribuyen. Los tipos de clientes que tenemos son las compañías de full service. Que son los que se encargan de venderle a las cadenas de restaurantes y a restaurantes en general. Tenemos distribuidores de cadenas de supermercados. Son empresas que se dedicaron solamente a distribuirle a las cadenas de supermercados grandes y a otros supermercados independientes. Y también tenemos los mayoristas que es lo que aquí conocemos como la marqueta. Los mayoristas se encargan de venderle a supermercados pequeños, independientes que van a comprar allá. A distribuidores pequeños que van a comprar allá. Para de ahí salir a vender a restaurantes y a supermercados. Como ven ustedes aquí en la diapositiva, el cliente final es el mismo. En el restaurante, el supermercado. El mercado es grande. Son más de 23 millones de habitantes en esta área que hay que alimentar. Da para todo el mundo. Es algo muy, 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 muy bueno. ¿Qué recomendaciones puedo llevar como comprador? Que yo creo que al final del día es lo más importante en esta presentación. Yo creo que todo exportador tiene que tener claro de que en el momento que hay un negocio con un importador, eso es casi como un matrimonio. O sea, tenemos que estar en las buenas y en las malas, como se dice. Y lo más importante, tenemos que estar con la mentalidad de cumplir. Nosotros aquí no le decimos a un cliente no, no tenemos. Siempre le decimos sí, 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 lo conseguimos. O sea, que si ustedes tienen una producción o están pensando en un producto, tienen que hacerlo de manera que lo van a tener constantemente. Que uno sepa que lo va a pedir y que lo va a tener todas las semanas. Y así mismo uno hace el compromiso de comprarlo todas las semanas. Vamos con el cumplimiento. Calidad. Muy importante. Muy importante. Dale buen manejo a los cultivos. Dale buen manejo a los cultivos. Empacar bien. Manejar la cadena de frío bien. En mis visitas a diferentes países, me he quedado asustado con lo que he visto. He visto empresas que le meten millones a los cultivos, que no le invierten un centavo al empaque y a la distribución. No tienen nada. Porque si no tenemos la distribución manejada en cadena de frío, le estamos acortando la vida al producto. Le estamos acortando la vida al producto. Muy importante la cadena de frío. Desde que se corta, se procesa, se despacha, llega al aeropuerto. Nosotros aquí hacemos lo mismo. Así nos ganamos un par de días. En este negocio es lo más importante. Certificaciones de seguridad alimenticia. Lo que llamamos Fusei. Ahí le puse, por ejemplo, Primos Labs. ¿Por qué? Porque Primos Labs es una de las certificadoras más grandes que hay en el Perú. En el Perú. Y tenemos empresas certificadas. Nosotros actualmente, con los proveedores que tenemos, estamos todos haciéndolo al mismo tiempo. Esperamos que al día de 2014 todos estén certificados. Todos los proveedores, tanto ellos como nosotros. Pero eso sí, proveedores nuevos, nosotros les exigimos que tienen que estar también certificados hasta el 2014. Es muy importante hacer eso. Es muy importante empezar. Empezar a hacerlo desde ya. Porque en el futuro muy cercano estamos seguros que se va a volver un requisito, o sea, por ley, se va a tener que tener. Hago otro énfasis en la presentación, la presentación del producto. Hay que gastarle a tener un producto bien presentado, que al cliente le dé gusto, ir a mirar el producto. Porque tú puedes tener el mejor producto en un mal empaque y no lo miran. Tienes que estar bien empacado para que la gente se tome el atrevimiento de ir a mirarlo y chequear el producto por dentro. Algo muy importante. Y si ven, de último puse el precio competitivo. ¿Por qué lo puse de último? Porque es que tú puedes tener el mejor precio del mundo, pero si no tienes ninguna de las cosas de arriba, no tienes nada. El precio tiene que ser competitivo. Donde todos ganemos. Ganemos el agricultor, el exportador, el importador y los clientes de nosotros. Así es la manera. Bueno, de todas maneras, espero que esta corta presentación me haya servido de algo y que puedan hacerme las preguntas. Y si tienen preguntas, que me las hagan. Estaré encantado de contestar los temas que quieran. Pásenlo feliz. Salud. Bueno, ahora vamos a contar con la participación del otro comprador. Él es el señor Pablo Carrasco, de la empresa Myerson International. Adelante, ahora sí ya. Bueno, como les comentaba, Myerson es una empresa norteamericana que tiene distintas oficinas en diversas partes, principalmente en Estados Unidos y una oficina acá en Chile. Myerson, se podría decir, es una empresa importadora y exportadora dentro de Estados Unidos. En el caso de Chile, funciona como importadora de productos chilenos, tanto chilenos como peruanos. Y a la vez, dentro de sus oficinas que están distribuidas en San Francisco, Nueva York y Miami, cumple la función de exportadora. Myerson es una empresa, se podría decir, formato tradicional de exportación. Myerson trabaja distintos items y productos, principalmente hortalizas y frutas frescas, desde todo el mundo y hacia todo el mundo. Desde el punto de vista de importaciones, importamos a Estados Unidos desde Perú, desde Chile, desde Nueva Zelanda, desde México, China y España. Y en tema de exportaciones, Myerson exporta a todo lo que es las islas del Caribe y a Centroamérica. Se podría decir todo, tiene un mercado bien cautivo en esa zona, hace más de 30 años. Por lo tanto, tiene una red de distribución por todo lo que es el Caribe y Centroamérica. Otro mercado importante para nuestra empresa es Europa, principalmente los países nórdicos, que ya esto incluye Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca. Con ellos, estos clientes también tienen relación hace más de 40 años. Otro mercado que Myerson trabaja desde su oficina de San Francisco, a modo de exportación, es exportación a todo lo que es el anillo asiático, todo lo que es Vietnam, China, Hong Kong, Filipinas, Singapur, Malasia. Todo esto coordinado desde la oficina de San Francisco. Principalmente con productos californianos, ya sean uva de panesa, cítricos, manzana de Washington, o de la zona de Washington más al norte de Estados Unidos. Pero dependiendo del lugar en que estemos, es el punto en que está la oficina. En este caso, por un tema de logística y obvio, tenemos una oficina en California para encargarse de todo lo que hace. Una oficina en Miami para encargarse de todo lo que es la distribución del Caribe. Y también una oficina en Nueva York para encargarse de todas las importaciones de Perú-Chile y a la vez las exportaciones a Europa. Entonces, son un punto estratégico, ya sea por temas comerciales como también geográficos. Un poco más, les puedo contar un poco más de la empresa. Myerson es una empresa de perfil familiar, como mucha en Estados Unidos. Y, por último, lleva 114 años en el mercado. Les partieron con el señor Myerson importando fruta desde el Caribe hacia Nueva York, fruta cubana a Nueva York. Y después fueron desarrollando sus mercados a través de toda la costa este. Nueva York, Boston, Philadelphia, Wilmington, todo lo que es la costa noreste. Posteriormente, Myerson desarrolló una oficina en Miami porque vio que había un nicho de mercado bien importante en todo lo que era el Caribe y Centroamérica. Y que no estaba muy bien desarrollado. Por esa razón, Myerson hace 35 años atrás fundó la oficina de Miami. En donde actualmente tenemos toda la infraestructura necesaria de almacenaje y distribución y embalaje para poder hacer la venta a todo lo que es Caribe y Centroamérica. Dentro de estos países pueden encontrar lugares bien atípicos o muy poco conocidos como San Martín, Islas Caimanes y Las Vírgenes, República Dominicana, Haití. Y destino muy poco conocido y ahí llegan Myerson con su ilusión. Es un mercado bien interesante. Trabaja de una forma muy distinta porque al ser cabos pequeños pueden absorber grandes volúmenes de fruta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Miami nosotros? Armamos contenedores mixtos de acuerdo al pedido del cliente y ya sea, por ejemplo, un cliente en Hamas que nos dice, miren, quisiéramos tanta cantidad de este producto y este producto. Nosotros armamos contenedores mixtos y se los enviamos ya sea algunas veces por formato aéreo con el V-7 o el V-3 o vía marítima. Dependiendo también de la desprevisibilidad del producto y la urgencia con la que el cliente la necesite. Entonces, la dinámica que funciona el mercado de Centroamérica y el Caribe es totalmente distinta en términos de los volúmenes que pueden absorber. Y también la forma en que se trabaja, porque no es muy fácil lograr alcanzar esa, manejar una cantidad amplia de productos, más de 100 sitios entre el equipo, mate, cebolla, zapallo, kiwi, manzana, cera, de todo. Y eso yo creo que ha hecho una diferencia en Mason. En 30 años ha logrado desarrollar ese nicho y ha logrado poder satisfacer a los clientes. Antiguamente no habían tantos competidores, pero ahora ya son mercados que cada vez, a pesar de ser geográficamente pequeños, están creciendo. Por lo tanto, también a la vez están entrando más competidores. Les puedo contar también un poco lo que hacemos desde Chile, mi tarea como representante en Chile y en Perú, a la vez. En este momento estoy viajando acá en el norte de Chile, contactando productores de UAMESA, porque lo que hacemos nosotros es contactar al productor directamente, ofrecerle los términos de pago, el negocio, y ser nosotros importadores directos, sin ningún intermediario acá en Chile. Yo como representante acá lo que hago básicamente es hacerle enlace comercial y velar acá en el origen por la buena relación con los clientes, por la calidad, por la coordinación documentaria, etcétera, etcétera. Lo mismo estoy haciendo en Perú. Estamos empezando. Partimos el año pasado con uvas de mesa FLAME de la zona de Chiclayo, más específicamente en CHEPEN, que es de Chiclayo hacia el interior. Y también trabajamos con CPF, el Consorcio de Productores de UDA, haciendo un par de contenedores de cítricos. Actualmente estamos buscando nuevos proveedores. Yo, de hecho, me junté con Melina en la feria experimentaria, porque mi función allá era buscar nuevos proveedores. Y se ve un mercado bastante atractivo, porque Chile con Perú, más que, bueno, son competencias, pero a la vez pueden ser complementarios en varios productos. Sin duda que van a haber algunos ítems que uno va a poder, va quizás dejar afuera por tema de competencia a otro, que puede ser el caso de la palta o el tema de los cítricos. Pero para nosotros como compradores, Perú y Chile son dos muy buenas fuentes de productos durante todo el año. Es por eso que nosotros como importador americano, norteamericano y como muchos otros, estamos buscando desarrollar el mercado de Perú y Chile en forma conjunta, porque uno puede abarcar con productos desde, bueno, básicamente todo el año. Ya sea espárrago, uva de mesa, cítrico, palta, y acá en el caso de Chile, frutas más mediterráneas, como ciruelas, durano, cereza, etcétera. Entonces, entre los dos países, la visión de un importador norteamericano no son competencias, son complementos. No sé qué más le puedo comentar, Melina, una pregunta de la gente ahí, cómo funciona el tema de importaciones, cómo trabaja con nosotros. Sí, Pablo, vamos ahorita a recibir las preguntas y te las estaría realizando por aquí mismo. Más bien, coméntanos un poquito acerca de cuando ustedes participan en las ferias, qué buscan, un poquito de eso, coméntanos. Ningún problema. Mira, básicamente las funciones cuando uno va a una feria como comprador son dos. Primero ir a visitar a sus clientes para fidelizarlo, estar en contacto, porque al final más allá de la empresa son personas, todos somos personas detrás de una empresa. Entonces, para fiatar lazos con los clientes que ya están trabajando y programar las próximas temporadas. Y otro objetivo, obviamente, es ir a buscar proveedores nuevos, ir a palpar al mismo país de origen, qué es lo que está pasando, qué es lo que se escucha, cuáles son las tendencias, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, a mí me sirvió mucho ir a la feria para ver qué es lo que está pasando con la demanda de Perú. Es un ítem que está creciendo, la demanda mundial está creciendo, Perú tiene condiciones para poder hacerlo. Y yo creo que de aquí a cuatro años más, una vez que pasen la curva de aprendizaje, pueden ser un actor importante a nivel mundial para la ronda no temprano, que va a ser en septiembre, octubre, compitiendo con Argentina. Principalmente eso lo que llaman las ferias. Nosotros tenemos otra en Estados Unidos que es bien famosa, que es la PMA. Ahí también vamos a buscar clientes, visitar a los clientes. Y son trabajos generales a mediano plazo. Uno puede, ya nos ha pasado varias veces que hay clientes, tú los has visitado tres veces, los has conocido durante dos años, tres años, y después de un tercer año recién empiezas a hacer negocios. Pero gente que has conocido en una feria, pero mantiene el contacto. Y por un u otro motivo los negocios no han salido, pero han mantenido el contacto y se puede hacer algo. Es lo que a mí me pasó con una feria acá en Chile, con una persona que tenía fruta en Perú. Después de dos años negociando, el año pasado recién hicimos contenedores de UA Flame a Estados Unidos, lo que nos resultó muy bien, y este año se tradujo en que estamos duplicando el volumen. Entonces, básicamente eso lo que hago en las ferias, buscar proveedores y visitar a quienes ya son nuestros clientes. Gracias, Pablo. Aquí tenemos algunas preguntas y básicamente hay, bueno, hay una que nos dice, ¿cuál es la percepción de ustedes como comprador frente a un cliente, por ejemplo, en el caso de los productores que, bueno, tienen no dirección electrónica corporativa, sino un tipo Hotmail, un Yahoo? ¿Cómo lo ven ustedes en este aspecto, no? ¿Se ve poco serio? ¿Hay confianza? ¿No dan confianza? ¿Cómo lo ven? Son dos cosas. Yo siempre prefiero esperar un poco, porque hay dos caras de la moneda. Es verdad que a primera impresión, cuando está hablando con una empresa, puede ser que la terminación de su correo, o sea, el Gmail, los Hotmail, pero puede ser que estás conversando con una persona muy seria, que sabe lo que hace y que ya está un poco desconectado, o no ha tenido el tiempo, etcétera, etcétera, pero para mí no es un prejuicio inmediato. Si bien es importante, yo prefiero siempre ir un poco más allá, porque ya me ha pasado que, más allá de una linda presentación, de una linda secretaria que puede tener, de una linda oficina, hay veces que va más allá de eso, va al trabajo en el campo, yo prefiero, más que tenga una buena parqueta de presentación o eso, prefiero saber cómo trabaja en su campo, quién es su cliente, y si bien es un factor a considerar, para mí como importador no es tan preponderante. Me puedo llegar sorpresa, algunas veces me llevo bastante sorpresa, con alguien que uno dice, oye, mira, puedo ser un productor pequeño, tiene su correo como todo el mundo personal, pero no es tan así. Obviamente, si lo puede hacer, mejor, va a llegar, sin duda, o sea, eso no se conoce. Pero, por lo menos, mi opinión es que no, no, vamos a ir a eso. Ok. Y dime, aquel señor Víctor Lozano nos pregunta, ¿tienes alguna información sobre algunos permisos que necesiten en el tipo de productos frescos que ustedes manejan para exportarlos a Estados Unidos? Sí. Por ejemplo, la uva y cítricos que nosotros habíamos hecho a Estados Unidos, de Perú, necesitan un tratamiento de frío, o el llamado cold treatment, que son periodos en que la fruta se sometía sin interrupción a cero grado. Tengo el ejemplo. Nosotros enviamos un contenedor de minión, la de Perú, a Estados Unidos, y él tenía un requerimiento que era el cold treatment por 15 días. Es decir, la fruta tenía que salir del contenedor con tres termógrafos precalibrados desde origen, a cero grado, y se tenía que mantener por cero grado por 15 días. Una vez que llegó la fruta de fino, se registraron los termógrafos, nos dimos cuenta de que el tratamiento de frío había fallado. Entonces, el USDA, que es el departamento cargado de hacer todos estos controles, paró el contenedor, lo rechazó, y se tuvo que reiniciar el tratamiento de frío para poder vender esa fruta a Estados Unidos. Se reinició efectivamente el tratamiento de frío por 15 días más, y cuando ya en el séptimo día, falló de nuevo. ¿Qué pasó ahí? El USDA rechazó la carga definitivamente, y eso se tuvo que llevar a Canadá. Ese es un claro ejemplo de lo que puede pasar cuando está en este tipo de requerimientos. La uva de mesa también necesita tratamiento de frío, por un periodo, si no me equivoco, de 15 días, ininterrumpido. Esos son unos de los tantos imponderables que uno tiene en el tema de exportación de frutas. Afortunadamente, quien nos envió ese contenedor de miniolas tenía un seguro comprometido para el contenido del contenedor, y afortunadamente nos respondió a todo. Nos respondió a nosotros como importadores, porque tuvimos que hacer gastos de importación, etc., almacenaje, después reexportarlo a Canadá, venderlo a mal precio, y eso nos significó una pérdida. Y el seguro del exportador nos cubre esas pérdidas. Otros requerimientos fitosanitarios, como yo no los he hecho con otros productos de Perú, no los manejo. Pero te puedo decir eso con los cítricos, por lo menos, y con la uva de mesa. Dime, ¿ustedes como importador en Estados Unidos, como empresa importadora, asumo que también tienen licencias para manejar todo lo que es los productos frescos? Así es, sí, existen, primero, todas las autorizaciones respectivas del USDA, al igual el equivalente al CERASA de Perú, o el equivalente al SAC chileno, son las entidades que se encargan de controlar de que todas las instalaciones, de que todo el proceso involucrado, desde que llegan las frutas hasta que salgan las frutas, de que tú la manejas, sea manejada, o sea, esté supervisada y controlada. Estados Unidos en ese aspecto es bien estricto, tenemos que estar actualizadas las licencias y permisos una vez al año, por lo tanto, es un tema bien serio en Estados Unidos, o sea, se respetan. Y a diferencia de lo que pasa muchas veces en países sudamericanos, que ustedes quizás se pueden reír en el pueblo, pero acá muchas veces se pasa a llevar, o se caen en la compra falsa o fraudulenta de esta licencia, o COI más, que al final lo único que hacen es poder perjudicar el país, porque si se encuentra alguna licencia o algo falsificado, o un certificado de origen falsificado, el país que puede cerrar el mercado. Ok. Pablo, tenemos una última pregunta que nos la hace Raúl. Nos pregunta, ¿qué oportunidad de éxito puede haber con los berries? No sé si has tenido experiencia sobre berries, o han escuchado, o han comprado, por favor, nos puedes comentar un poquito de los berries. No hay problema. Tenemos bastante experiencia en berries, de hecho, Mason es un exportador hace muchos años de arándano norteamericano a Noruega, enviado muchas vías aéreas. En el contexto mundial de la Noruega no está creciendo mucho, por lo tanto es una buena señal. Pero a la vez también hay cada vez más países produciendo. Yo siempre veo que hay que ser un poco precavido cuando vienen estos booms de fruta. En este caso quizás se aproxima un boom de fruta para Holanda en Perú. Hay que estar viendo bastantes cosas volando. Hay varios países en Europa del Este que en estos momentos están desarrollando arándanos. Hay varios países en el norte de África que también están desarrollando arándanos. Chile es el mayor productor del hemisferio sur de arándanos que también está creciendo. Entonces, a medida que uno vaya conociendo los mercados y vaya sabiendo cuáles son las ofertas y las demandas que hayan habiendo, por ahora, por ahora se ve de que en un plazo de año debería estar todo bien en lo que respecta a la demanda. La demanda mundial está creciendo y definitivamente Perú en esa fecha, que es septiembre y octubre cuando están saliendo, tiene mucho potencial. O sea, definitivamente creo que puede ser una buena opción para Perú. Hay que hacerlo bien porque el arándano es una fruta muy delicada. Sin duda que los productores van a tener que pasar por alguna curva de aprendizaje porque van a tener que adaptar de cierta forma el arándano a condiciones que no son las más ideales porque el origen de los arándanos son climas fríos en general. Pero ya cada vez hay más tecnologías, hay más variedades que son adaptables a climas más cálidos. ¿Qué te puedo comentar más de los arándanos? Estados Unidos, ustedes con Chile en ese aspecto, pueden ser un nuevo abastecedor. Estados Unidos es el mercado más demandante de arándanos, por lo tanto a ustedes les conviene también ser un proveedor importante para Estados Unidos en septiembre o octubre, noviembre, cuando Argentina todavía no tiene mucho lujo ni Chile de menos. Europa también es un gran consumidor de arándanos. Así que en términos simples, por lo menos lo que se ve en el mediano plazo, lo que se comienza, lo que uno escucha en el ambiente, es que hay un buen potencial para el arándano peruano. Bueno, porque también la competencia, que en este caso de Argentina, no lo ha hecho muy bien, principalmente por temas políticos. Hay bastantes temas que han perjudicado a los exportadores, han bajado mucho la rentabilidad, el negocio exportable, hay mucho control del flujo de dinero. Entonces, se hace difícil. Y el gran desafío, creo yo, para Perú, en mediano plazo, es un tema de infraestructura y logística. Por ejemplo, el tema de logística aérea para arándanos, es bien compleja, hay que tener buena infraestructura, buenas conexiones aéreas por todo el mundo, etc., etc., para poder llegar a un producto que el cliente necesita. Este año, unos clientes nobrados que nos compran a nosotros a Aranda, nos dijeron que efectivamente habían recibido arándanos peruanos aéreos vía Amsterdam, y que tuvieron calidad inconsistente. Es decir, algunos lotes de fruta fueron buenos, y otros lotes de fruta más o menos. Entonces, son cosas que están en una curva de aprendizaje, como les dije, y de aquí, a unos 4 o 5 años, Perú ya lo debería estar superando. Gracias, Pablo. Sí, efectivamente, nos has dado una buena información sobre los berries, y bueno, gracias por todo el aporte que nos estás dando. Acá hay una última...